Y en un beso de amor, eres en mi vida, en todo mi deseado A veces te ves un borracho de industrias Y lleno de besos y caricias tus días Pero estás dormida, no sientes caricia Ay, te abrazó a mi mente, yo me duermo contigo Más luego del tiempo, tú no estás conmigo Solo estás, me la limonera